El saludo del día de hoy es para Y recuerda que si quieres un saludo, déjalo abajito en los comentarios. Ahora sí, comencemos con este video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos Néstor Puso Cero y el día de hoy les traigo los hacks y secretos de la nueva actualización. Y también hay un regalo sorpresa, pero se lo diré al final del video. Ahora sí, vamos con el primer secreto que todo el mundo sabe y es esto. Pues un gatito normal. Cuando lo tocas hay otro gatito adentro. Cuando lo vuelvas a tocar hay otro gatito. Y cuando lo vuelvas a tocar hay algo que creo que es para el pelo. No sé para qué es todavía, pero no se le quiere poner. Lo pongo en la mano, no hace nada. Pero bueno, déjame en un comentario si tú sabes qué hace esto. Vamos a ordenarlo rapidito. También, nueva cosa, nuevas animaciones. Y es que ya podemos soplarla, miren. Y se apaga. Y lo vuelve a tocar, vuelve a prenderse. Y miren, se apaga, se prende. Son nuevas animaciones. El otro secreto está por aquí. Es aquí. Bueno, aquí en esta área hay varios secretos. Pero el primero está aquí. En este gato, gato ponqué, pues no se abre. Entonces, ¿cómo podemos abrirlo? Pues tocándole a la fruta que está aquí arriba. Lo tocas y ves, te dan un labial. Que no me lo voy a poner yo. Vamos a poner a este niño de prueba. Miren cómo se ve. Se ve súper cool, súper bonito. Y también esto. Este es otro secreto que es que lo tenemos que utilizar para el regalo secreto que nos van a dar. Así que lo vamos a poner por un rincón. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, aquí en esta alfonga de gatitos hay otro secreto. Pues tú lo tocas y hay una llave secreto. Y a dónde hay que ponerlo. Esta niña me está estorbando. Tocamos la silla y ves, ya sé, a un lado. La vuelvo a tocar y se vuelve a donde estaba. Bueno, aquí hay algo secreto. Algo que no se puede abrir. Con esta llave vamos a poder abrir eso. Así que, paz. Y aquí nos conseguimos unas nuevas pegatinas o no sé. No puedo decirle mascarilla. Una broma nueva, miren. Está súper bonita. Es de estrellitas con colores, pero yo me voy a poner el mío. Y esto lo vamos a poner como por aquí. ¿Qué más del otro secreto? Bueno, aquí también podemos hacer nuestro maquillaje súper rápido. Solamente ponemos al personaje aquí y listo. Pero antes tienen que saber esto. Y es que solamente no hay estos colores de ojos. No solamente tienes que tocarlo, ponérselo y ves que le cambia de color. Pero vamos para acá, para el creador de personajes. Y vamos al área de los ojos. Pues ahí vamos a poder cambiarles de color. Miren, aquí está. Los tocas y miren. Siguen sus lentes normales. Le podemos cambiar de color. Y esto está súper genial. Ay, mire, este está súper bonito. Esto es lo bueno. No sé si es una... No sé si eso es parte de la actualización o no. O es una confusión, no sé. Pero bueno, a mí me encantó. Y espero que lo dejen. Porque en realidad es mejor tener varios colores que solamente esos cuatro. Que son los mismos, miren. Tas, tas y tas. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Y a mí me encantó que Gratia Beba Battleworld puso estos lentes aquí, pues, en Avatarworld. El otro secreto, pues, es este. Tienes que ponerte esta cosita aquí en la mano. Y ponerte una bola de estambre. Y pues ahí van a salir varias, varias, como... Estos son peluches. Van a salir varios. Aquí hice uno de gatito. Aquí hice una de ballena. Aquí está ese patito. El otro animal, no sé qué es. Parece como un hámster. Sí, parece un hámster. Bueno, este es un hámster. Y el último es un gato, pero más grande. Un gato... Se ve súper cómodo en esa posición. Bueno, lo que les dije es que esto lo teníamos que usar muy pronto. Bueno, aquí ahora lo vamos a usar. Y es va aquí. Lo pones. La del corazón. Listo. Pero ahora falta la luna. Ah, pues, la luna, ¿qué es eso? La estrella y el... ¿Cómo que se llama? La nube. Y eso le voy a decir aquí. ¿A dónde podemos conseguirlo? La primera es la estrella. Tenemos que irnos a la tienda kawaii. Bueno, aquí vemos... Tenemos que poner... Aquí está la historia. Ah, pues, la historia no. Me estoy confundiendo. Aquí está la estrella. Y ven aquí también esta cosita. No sé qué habrá dentro ahí, pero miren. También esta cosita. ¿Ven esta estrella gigante? Bueno, pues, la textura. No la textura. Pues, la decoración de esta tienda kawaii. Se la agregaron a la otra tienda kawaii. Y está súper bonita. No sé si han dado cuenta de esas estrellas. Bueno, vamos acá. Y conseguimos aquí la primera. Bueno, estas son las cosas que hay que completar para ganar el regalo secreto. Regalo sorpresa. Bueno, aquí ya está lista la estrella. Y ahora voy a conseguir la nube. Y esa está en la otra tienda. Bueno, la tienda de maquillaje. Está por aquí abajo. Aquí está. Vamos a agarrarla. No sé si la ven. Está súper oculta, ¿no? No me había dado cuenta antes. No me había dado cuenta que estaba ahí. Pero ya la conseguimos. Y ahora sí. Falta ponerla. Y miren el regalo secreto. Que no va a atar. Ay, no. No se pudo. Ahora sí. Aquí está el regalo que cayó. Ahora vamos a tocarlo. Uno, dos, tres. Ay, qué bonito. Es como un gorro. Pues es un gorro de gatito unicornio. Está súper bonito. Y bueno, esto fue todo el video. Espero que les haya gustado el video. Recuerda suscribirse, darle al video y activar la cancionita. Chao.